¿Qué es la libertad creativa? Y creo que es un proceso en el cual he crecido mucho como artista y me he estado preparando y preparando para lograr este material que lleva todas mis ideas y toda mi pasión ahí adentro. Bueno, el concepto de mi disco es entregarle a la gente todas esas ideas que llevo trabajando desde hace mucho tiempo, entregarle a la gente un sonido diferente con un concepto. Y bueno, realmente estaba encerrado en estudios trabajando y trabajando en las ideas todos los días. Me he juntado con diferentes productores de diferentes partes del mundo y compositores para crear un disco bastante multicultural. Pues me gusta ser parte del sueño de alguien más. Creo que cuando cumples 15 años es un día muy importante para ti. Entonces el poder estar aquí y compartir un rato y compartir mi música, pues yo con eso estoy bastante contento. ¿Qué es la libertad creativa? La libertad creativa para mí, pues definitivamente estar con mi familia y con mis amigos. Realmente creo que el estar con mi familia y los amigos es lo único que necesito realmente, más que el lugar. Hola, Jacqueline, ¿cómo estás? Pues te deseo lo mejor en tu cumpleaños y bueno, ahorita te tengo una sorpresa para ti. No, 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 no. Yo no, 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 no. I can't believe my mom got Christopher von проверment to play at my party. Oh, my God. I'm a big fan of his. He's super hot. Jacqueline, happy birthday. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!